Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Objeto con esto yo le daría la oportunidad, veremos si Ancelotti quiere Pero Vinicius Tobias podría debutar con el Real Madrid este mes, dicen que en 10 días Bueno, yo soy bastante pesimista, la verdad es que en Madrid viendo la lesión de Carvajal La de Orozola, que solo tenemos a Lucas, que luego militó por la banda derecha cuando debería ser defensa central sí o sí Viendo el rendimiento de Lava, pues la verdad es que Vinicius Tobias debería tener alguna oportunidad en el primer equipo Pero bueno, Ancelotti no sé si le va a dar la oportunidad, ojalá sea así, tenemos muchos partidos, Copa de Rey, Supercopa, Liga Habría que empezar un poco a dar minutos a algunos canteranos, aunque sea los 10 minutos finales Y oye, a mí me gustaría que Vinicius Tobias, ahora que tiene la buena oportunidad debido al estado físico de los jugadores de esa posición Pues sí que la tendría que hacer, también tenemos, que además le vendría bastante bien la opción de compra 18 millones, que veremos si el Real Madrid acepta o no esa oferta, lo tendría que hacer en verano como tarde Así que que tenga oportunidades Vinicius Tobias, pues para él sería una gran oportunidad Así que por mí ojalá sea así, luego habrá que ver si vale o no Pero habría que tener oportunidades viendo cómo está ese puesto, repito Pero bueno, no sé si vosotros pensáis igual con Vinicius Tobias, sí o no Y si también pensáis que Ancelotti le daría la oportunidad Que repito, para mí sería la gran sorpresa que lo haga Porque viendo su historial con canteranos, no me espero lo mejor Así que bueno, veremos, ojalá sea así